Mucambele Nidale Dumeye Mucambele Nidale Dumeye Mucambele Nidale Dumeye Mucambele Nidale Dumeye ¡Suscríbete al canal! Anyantolo te kiyama, anyantolo te kiyama Ni kamiri, haya kamelemba yama, kawamiri, haya nafolo mabwa Ni nekamiri, asekolu mabwa, kawawola ni yeko Wate kumala, hey, wehala, wate kumala jaja Tolo te kiyama Anyantolo te kiyama Ni ngafong aya yada ye Donki ni yabana sa, ni ne doko nganyan tolo, tolokana sebeza Ni tolokanyan sana gamosa, ni tolokanyan sana gamosa Yaya entonces, la origina es simplemente Te lloro la ciencia y te lloro También te lloro la ciencia Yaya entonces, la origina es simplemente Te lloro solo la ciencia No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.